Y para conocer más a fondo sobre el legado de Antonio Lacayo para Nicaragua, están con nosotros tres compañeros, amigos, colegas de Antonio Lacayo en diferentes momentos de su trayectoria profesional, política y empresarial. Fernando Guzmán, Julio Cárdenas, Ricardo Barrios. Fernando Guzmán, compañero de colegio y de noviciado jesuita de Antonio Lacayo. Fue también ministro de turismo en el gabinete de la presidenta Chamorro en los años 90 y vicepresidente del proyecto nacional, el partido político que promovió Antonio al dejar el gabinete de gobierno en 1995. Julio Cárdenas, empresario, presidente de la Cola Challer. Fue también amigo, compañero de Antonio, ministro de la presidencia en 1995 cuando él dejó el gobierno y el empresario Ricardo Barrios, director financiero del grupo Pelas, ocupó diversos cargos en el gabinete de gobierno a inicios de los 90 y también compartió con Antonio Lacayo como colega profesional estos últimos 11 años como miembro del grupo empresarial Pelas. Buenas noches Ricardo, Julio, Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Ricardo, Fernando. Cuando se hace la biografía de Antonio Lacayo, o sea como cabeza de una familia, como político, como ciudadano, como empresario, inevitablemente sale a relucir la denominación jesuita, un jesuita laico, obviamente. Vos estuviste con Antonio en el noviciado, en El Salvador. ¿Qué significa eso en la formación de su carácter, de su visión de la vida? Mira, Carlos Fernando, cuando estábamos en el Colegio Centroamérica en quinto año, se desarrollaron lo que en aquel entonces llamamos los cursillos de capacitación social. Y a raíz de eso era, se daba una formación que tenía que ver con la doctrina social de la iglesia, pero que también nos llevaba a prepararnos para el mundo en que íbamos a entrar, se creamos unas, lo que se llamó unas células de acción social, y comenzamos a ver y a percibir la realidad de una manera más completa. Entonces, de ahí nace a la vez el interés de qué es lo que nos toca para el futuro, y lo que visualizamos, y en ese momento entendimos que entrar a la compañía de Jesús era lo que correspondía, una relación de generosidad con Dios, con la humanidad, y por lo tanto, dimos ese paso, ¿no?, a integrarnos a la compañía de Jesús, donde aprendimos muchas cosas, y por eso tanto Antonio como yo siempre nos seguimos diciendo, y nos seguimos, Toño lo dijo y yo lo sigo diciendo, pues nos sentimos como parte de esa gran comunidad jesuita, a pesar de que nos retiramos de la vocación sacerdotal. Pero eso tiene una dimensión espiritual, pero también una dimensión asociada a la disciplina, a la determinación, a una fe y a un sentido de empujar la vida. Obviamente que en primer lugar está esa dimensión espiritual, ¿verdad?, es llevar o el deseo de ser parte del mensajero, de llevar lo que fue el mensaje de Jesús, y lo que San Ignacio enseñaba, lo primero, y antes que nada, la mayor gloria por encima de todas las cosas, la mayor gloria a Dios, ¿no? Esa experiencia jesuítica te lleva justamente a tener una formación muy disciplinada, muy casi militar, por eso los jesuitas se llaman compañía de Jesús, San Ignacio Loyola fue un militar antes de ser un religioso, y toda su estructura la hace de esa forma, de esa manera, y con una visión muy, al menos innovadora en aquel entonces, hace 500 años, ¿verdad?, cuando se crea, una visión donde el religioso tenía que estar no en los conventos, no en las iglesias, sino que tenía que estar afuera, en las universidades, en los barrios, en donde está la gente, y ahí puedes llevar ese mensaje, ¿no? Y a eso se le agrega la dimensión también de la formación profesional de un ingeniero con capacidad de planeación, de tomar decisiones, que las circunstancias de la vida como ciudadanos lo llevan también a tomar una decisión de incorporarse en la política, de entender ese mundo complejo de las alianzas, de las decisiones difíciles, y de ser parte clave de la transición democrática en los años 90. Vos estuviste desde el inicio en ese gabinete de gobierno y te tocó incluso sustituir a Antonio Lacavio como ministro de la presidencia en el 95. ¿Cómo podrías definir momentos claves de esa transición? Bueno, el país había terminado, estaba comenzando a salir de todos los problemas del pasado, ¿verdad? La guerra, el caos económico, la reconciliación, que fue la punta de lanza del gobierno de Doña Violeta. Doña Violeta quería la reconciliación ante todo porque teníamos una sociedad dividida y había sido sumamente difícil esa transición, ¿verdad? Antonio Lacavio había acompañado a Doña Violeta desde la campaña, hombro a hombro, y la acompañó todo el tiempo hasta que él salió del gabinete para dedicarse a la campaña política que él quería ser un candidato en las siguientes elecciones, ¿verdad? Entonces, todo ese periodo, si nosotros trabajamos un equipo alrededor de Doña Violeta liderado por Toño, con muchas dificultades, ¿verdad? Pero íbamos en un paso firme. El momento de la transición fue difícil, ¿verdad? Porque Toño había liderado ese equipo, ¿verdad? Pero la realidad es que habíamos trabajado todos juntos con Doña Violeta. Y realmente también muchos de los que estábamos en el gobierno habíamos trabajado junto también con Antonio durante largos tiempos. Hacía más de 40 años nosotros fundamos una empresa donde hicimos un grupo de amigos que decidimos llevar adelante una decisión empresarial. Fundamos un restaurante y lo que en ese momento comenzó como una sociedad de amigos se hizo luego un grupo muy sólido que compartíamos principios, compartíamos valores, compartíamos con nuestras familias. Y eso ayudó mucho también que las personas que fueron llamadas al gobierno por Doña Violeta y también por Antonio compartíamos todos esos valores que tenía el gobierno. Ricardo, hoy estuviste en el gobierno en puntos claves de las decisiones económicas, en la CORNAP, todos los procesos de privatización y devolución de empresas, en el Banco Central, grandes decisiones de política económica, acompañando a Antonio Lacayo y en los últimos 11 años compartiste con él también en el equipo empresarial del grupo PELA. El hombre público, el hombre de Estado tomando decisiones difíciles, el hombre en la empresa privada, ¿en qué coincide, en qué diferencias hay? Mira, Carlos, primero Antonio, como decías, era un hombre sumamente inteligente, además de una formación de ingeniero y con una formación verdaderamente fuerte como ingeniero. Entonces era un tomador de decisiones, un hombre que analizaba la situación y te empujaba a la salida, como todo empresario, que era su formación, más que de político originalmente, analizar las situaciones, encontrar las salidas y él era un fiel creyente de que Nicaragua tenía solución y que Nicaragua tenía un enorme potencial y que Nicaragua era un país empobrecido, no un país pobre. Entonces eso lo llevó a acompañar a tu mamá y a liberar muchísimo del proceso y con su experiencia en tomar decisiones como ingeniero y en su formación fue lo que hizo que esto caminara muchísimo. Decisiones difíciles. Decisiones absolutamente difíciles, pero teniendo una visión clara. Y yo creo que el legado de Antonio es el que estamos viviendo hoy día. Y el legado de Antonio es que nos dejó definida una carretera donde el país se mueve más rápido, más despacio, pero con los valores de la democracia. Obviamente falta perfeccionar, falta avanzar, pero esa carretera está definida. Antes no sabíamos para dónde iba. Había una enorme confrontación, la reconciliación nos definió la ruta y esta ruta es la que estamos siguiendo, la que está siguiendo este país. Obviamente, con mucho por hacer, pero eso es lo que Antonio planteó y vendió. Vamos a definir la democracia con las libertades profundas, con una economía abierta de mercado, los temas de la justicia social y en paz y en concertación y reconciliación. Fue un absoluto creyente de la negociación. La concertación en Nicaragua fue algo que en el mundo creó historia. O sea, realmente eso sirvió para distensar muchísimo. Además, sus valores y los de tu mamá y los de todo el gobierno, que era cumplir lo que prometía, cumplir lo que decía. En los acuerdos, era su palabra totalmente empeñada y empeñaba la palabra del gobierno. Sabía tomar decisiones independientemente del costo. Normalmente los políticos toman decisiones pensando en qué van a decir los otros. Aquí Antonio tomaba las decisiones para llegar al camino. Y el camino era llegar a la Nicaragua democrática y que no nos sigamos desviando de esa ruta. Hablemos precisamente de ese punto. Nicaragua hoy, el legado de Antonio Lacayo, los desafíos que tiene el país, se invoca su legado y su memoria hoy como una fuente de inspiración para una segunda reconciliación. La prensa de un editorial decía el otro día, hará falta otro toño frente al retroceso institucional que el país enfrenta. El mismo toño escribió hace unos meses un artículo en la prensa en que decía el más importante megaproyecto que necesita Nicaragua es la democracia y precisamente enfocándose en la necesidad de elecciones libres. Sí, mira, una peculiaridad de Antonio siempre fue ver en cada momento las oportunidades que se presentaban, ¿verdad? Y nunca perder de vista lo que él decía, Nicaragua siempre puede ser mejor y cada uno de nosotros tiene siempre esa oportunidad. Entonces, cuando se hizo el proceso del gobierno de Doña Violeta, el tema de la reconciliación era clave, pero porque era considerado que para el momento se necesitaba tener esa visión de nación, de futuro, una nación para todos, no era cuestión de estar pasándose cuentas, ¿verdad?, de unos para otros y eso le costó mucho porque sí hubo mucha gente que quiso reclamar, ¿verdad? Y como acaba de decir Ricardo, la visión de Antonio era muy clara y decía, bueno, a pesar de los costos que puede significar en este momento, este es el único camino. Mucha gente habla o quieren limitar lo que hizo Toño a la creación o sentar las bases de la nueva economía en Nicaragua, pero fue mucho más allá de eso. O sea, cuando termina Toño de estar en el gobierno y luego Doña Violeta ya termina su periodo, había en Nicaragua sentado claramente los pilares de un Estado de Derecho, ¿verdad?, que nunca los habían habido y que ahora se han debilitado nuevamente. O sea, y hay una evidencia muy clara, él es la Asamblea Legislativa y el Consejo Supremo Electoral desarrollado en ese entonces que precisamente por tener independencia de poderes lo limitan y le cortan a él la posibilidad de aspirar a una presidencia. Eso era el Estado de Derecho funcionando en ese momento, independientemente de que estuviera o no de acuerdo con las decisiones que tomaban y el porqué. ¿Cómo se invocaría esa memoria y ese legado hoy frente a los desafíos que tiene el país, Julio? A propósito de eso que decía Antonio, Nicaragua necesita consolidar su puente de salida al progreso y eso tiene que ver también con la creación de condiciones para tener elecciones libres. Yo creo que nosotros necesitamos continuar en la senda que habíamos iniciado en el principio. Necesitamos mucho más diálogo, necesitamos mucha más tolerancia, necesitamos mucha más participación de todos los ciudadanos en las decisiones del país. Y eso se facilita mucho desde el gobierno, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su lucha por hacer su parte en este proceso, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros somos una nación que nos ha costado mucho. Estamos, salir de la pobreza es una tarea tremenda. Hemos, tenemos hasta este momento un buen desarrollo económico que lo hemos iniciado desde los años 90 y ahora realmente nosotros tenemos que buscar cómo crecer mucho más rápido porque realmente con el crecimiento que tenemos no vamos a dejar la pobreza que tenemos. Pero para eso tenemos que trabajar todos los nicaragüenses juntos. No se puede dejar las decisiones solamente en un partido, tenemos que tener más pluralismo político, tenemos que tener mejores instituciones, las instituciones del país están trabajando, pero deberían de trabajar mucho mejor. Debemos de trabajar más en la justicia, debemos de trabajar más en hacer mejores leyes, buenas para todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y eso es una labor que se inició en el gobierno de Doña Violeta y Antonio fue un factor decisivo en ese diálogo. Ahora, Ricardo, Antonio Lacayo es un personaje, digamos, con una dimensión múltiple. En el momento en que lo sorprende este trágico accidente, él está al frente de un gran proyecto agroindustrial, pero al mismo tiempo es un directivo de Funides que participa activamente en temas relacionados con la necesidad de la construcción de instituciones democráticas del país y sigue siendo, sin estar en la política partidaria, un ciudadano activo que opina sobre la vida nacional e incide en la vida nacional. Así es. Definitivamente el reto que tenían las empresas era muy parecido, o sea, en otro sentido, al reto que tenía siempre con la nación, que era mantenernos y volver a la ruta de democracia en la participación, en la concertación y realmente que Nicaragua se terminara de forjar como un país verdaderamente en desarrollo y en el desarrollo y en la velocidad que necesitamos todos los nicaragüenses. en el campo de las empresas, pues Toño es un hombre absolutamente positivo, un hombre absolutamente analítico y un verdadero líder motivador de organizar equipos para realmente transformar la compañía. Entonces, ¿qué, que si había alguna contradicción entre ser empresario y estar en un centro de pensamiento? Pues yo creo que ninguno. Creo que todos los empresarios deben de ser centros de pensamiento porque al fin de cuentas, en la medida que las empresas van bien, pues al país le tiene que ir bien, no puede irle bien a las empresas y al país irle mal y a toda la sociedad en su conjunto. Entonces creo que Antonio contribuía muchísimo en esto del centro de pensamiento, de poner las ideas claras, que no necesariamente son las perspectivas políticas, sino las perspectivas viables y factibles y necesarias para que el país se desarrolle. A los políticos les toca implementarlas, les toca entenderlas, digerirlas, pero al fin de cuentas, tiene que haber los espacios para que las ideas salgan, las ideas que nos garanticen un futuro sano para este país y en desarrollo. Gracias Ricardo Barrio, Julio Cárdenas, Fernando Guzmán. Podríamos seguir conversando sobre Antonio Lacayo, el vacío que es en Nicaragua, el legado de inspiración que nos hereda, el hombre que contribuyó a desatar los nudos de la confrontación en el país y que también estableció las bases y las semillas para la construcción de instituciones democráticas, que es lo único que puede permitirle a Nicaragua un progreso y un desarrollo sostenible.